Partidazo, Croacia buscará dar el batacazo ante Inglaterra y anotarse como finalista del Mundial. El cotejo arrancará a las dos horas. Ayer conocimos al primer finalista del Mundial de Rusia, se trata de Francia. Hoy saldrá el otro finalista del partidazo que sostendrá las selecciones de Croacia e Inglaterra, en un duelo que promete bastante, atendiendo a las grandes figuras que tienen ambos equipos. Los croatas quieren hacer historia y anotarse por primera vez en una final de un Mundial y hasta aquí, pese a haber pasado las dos rondas anteriores en tanda de penales, han demostrado que también juegan un fútbol vistoso, conducido por dos maestros, Modric y Rakitic. Por el lado inglés, la chapa de inventor de este deporte los pone con un pequeño porcentaje de favorito para esta tarde, donde su principal arma en ofensiva será su goleador, Harry Kane. El croata Iván Rakitic fue claro en las horas previas al duelo, donde señaló, es increíble estar en semifinales, estamos contentos y orgullosos pero no queremos parar aquí. Por su parte, el volante inglés Eric Dier elogió a Modric, del que dijo que es un jugador fantástico que puede crear momentos mágicos. El estadio el escenario donde jugarán Inglaterra y Croacia es el Luzhniki, de Moscú, donde también se jugará la final el domingo. A raíz del duelo reforzarán la seguridad en Katendena, donde van a reforzar la seguridad a causa del partido de Inglaterra ante Croacia, se trata de la localidad de Benidorm, situada en España y que suele ser destino vacacional de miles de ingleses. Unos 100 efectivos policiales extraordinarios acudirán a la mencionada localidad para evitar desmadres por parte de los fanáticos ingleses que suelen ser muy eufóricos en sus festejos. Inglaterra busca ganar su segunda Copa del Mundo en Rusia. En 1998 en el Mundial de Francia, Croacia había llegado hasta las semifinales y cayó ante Francia por 2 a 1, ya pasaron 20 años de eso. En 1990 en el Mundial de Italia fue la última vez que Inglaterra llegó a semis de un Mundial. Esa vez cayó en penales ante Alemania.